Angelito, te necesito un ratito, aunque se que con Diosito estás descansando en paz. Angelito, te necesito un ratito, aunque se que con Diosito estás descansando en paz. No encuentro la manera de calmarme, de calmar mi corazón, le pido y le pido que no llore, llora del dolor. Es que buscarte ya no sé en dónde miro, así a todos lados y no te puedo encontrar. Pero sé que con Diosito estás descansando en paz, en un lugar mejor, en donde no existe el dolor. Perdón por no actuar mejor, por si tuve algún error, perdón por no actuar mejor, por si tuve algún error. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname. Perdóname mi amor, perdóname, perdóname mi amor, perdóname. Angelito, te necesito un ratito, aunque se que con Diosito estás descansando en paz. Angelito, te necesito un ratito, aunque se que con Diosito estás descansando en paz. Le pido y le pido a mi corazón que sea fuerte, aunque por dentro se encuentre muriendo lentamente. Le pido y le pido que no llore, aunque por dentro el dolor sea más fuerte. Le pido y le pido que no sufra, aunque por dentro un vacío se sienta muy grande. Le pido y le pido, pero es imposible que me escuche, que no llore, que sea fuerte, que no sufra, que sonría. Le pido y le pido a mi corazón que me agarre fuerte de la mano. Le pido y le pido a mi corazón que no me suelte en ningún momento. Le pido y le pido a mi corazón que sea muy feliz conmigo. Le pido y le pido a mi corazón que juntos en esta vida seríamos los mejores amigos. Le pido y le pido, le pido que sonría. Le pido que sea muy feliz conmigo, que yo en esta vida pueda ser su único amigo. Que no llore, que no sufra, que sea fuerte, que me agarre de la mano, que no me suelte en ningún momento. Descansa en paz de día. Sampler Rapos Produce The H flow on the beat. Sampler Sampler Beats Aperto ¡Gracias!